Hola que tal querida familia, muy buenos días tengan todos ustedes, el día de hoy de acuerdo al programa de lectura de la Biblia del Año de los Ministerios Palabra de Honor, Dios te promete en el Salmo 30 versículos 11 y 12 esto, dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, que va Dios mío, te alabaré para siempre, repite conmigo Señor Jesús, yo creo que tú has cambiado toda mi tristeza en la alegría, yo creo Señor Jesús que hoy mismo has cambiado mi enfermedad en salud, mi pobreza en riqueza Señor y por tanto a ti voy a cantar gloria mía, gloria mía, no voy a callar, no voy a permitir que esta enfermedad me detenga, pues tú lo has declarado y si tú lo has declarado nadie más lo puede detener, así que yo lo recibo Señor Jesús y hoy canto alegre a ti, pues tú me has escuchado, en el nombre de Jesús, Amén. Nos vemos el día de mañana, bendiciones. Amén. 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 Amén.